¿Algo grave? No, no, no es O sea que estás por una boludez No, tampoco es una boludez, pero... Fui para hacerle compañía Estás por lo tanto con mis hermanos Papiola ¿Por qué me aclaras? Por la cara que pusiste Yo también fumo armados Y si fuera... Y si fuera fácil tampoco te diría nada Es un problema tú No, no, no es un problema tampoco No, de libre no tiene nada el país No, bueno No, pero así Mientras que no haya un poli Supongo que no me vas a adelantar ni nada Ahí tenés uno No, igual yo no fui